Bueno señores, nos vamos al camino de Santiago de Fátima Voy de Ponte Hedra a Valença do Miño En Portugal Y de ahí hacia Fátima Y quiero volver por Aurobelo 1 O sea por la costa De sur a norte Vamos para allá Bueno ahora todo el camino va a ser en dirección contraria Porque hago el camino portugués al revés Y de Valença do Miño Era la frontera con el Miño con España Y ya empiezo el camino de Fátima Que son 300 kilómetros Vamos Bueno estamos aquí en Redondela ya 9 y medio de la mañana Vea el día en el choquito a la salida Del camino O entrada mejor dicho Porque yo voy al revés Lo bueno de hacer el camino al revés Es que me encuentro los peregrinos de cara Y entonces me ven Y no hace falta ir todo el rato Bicicleta, cuidado Bueno ya salido a Redondela Ahora estoy empujando la bici por una cuesta así Que no me hace la pena malgastar energía Veis estoy siguiendo las flechas azules El camino a Fátima Y la flecha del camino al Santiago Bueno al revés Por donde voy yo A Fátima A Santiago Y aquí hay una pedazo cuesta Bueno ya estamos en Porriño Ya queda poco para llegar a Tui Bueno pues estamos llegando a Tui Ya me duele la boca de tanto decir Buen camino Hola Adiós Parece que no hayan peregrinos Justo ahora no hay ni un peregrino Pero el camino portugués está Bueno Es julio vale Pero aún así Yo he pasado muchos años en julio por aquí Por el camino portugués Y de verdad Después de la pandemia está esto Bueno pues ahora sí que ya estamos llegando a Tui Y a cruzar la frontera Por cierto han hecho aquí Un buzón con cosas para los peregrinos Madre mía Un poco excesivo Bueno señores Ya estamos a punto de cruzar la frontera con Portugal Ahí está el río Miño que sirve de frontera Y este puente Y vamos Una cosa Los que vayan en dirección Portugal Que vayan por esta parte del puente Y los que vayan en dirección España por la otra Cada uno por su derecha por favor Si no Pero nada Aquí la gente hace lo que haga de la gana Ahí está la fortaleza La fortaleza va en su dominio Bueno parece que ya no viene nadie en contra dirección Así que voy a seguir pedaleando Bueno tras un pequeño despiste Ya estoy encaminado Para las flechas azules Me bajé el track al GPS Pero no sé que ha pasado Que no lo tengo en el GPS De momento está todo bien indicado Las flechas azules Y amarillas dirección Santiago Azules Oble Un carril bici tú Y de aquí Riachuelo Triar del Tren Puente Romano Medieval Y Montallacas al fondo Los clásicos caminos empedrados portugueses Y un buen tonaco de cabras Bueno aquí en la sombrita aprovechando esta mesa de piedra Vamos a hacer bocata de mejillones Estamos aquí en Vilanova de Acerveira Aquí he estado con la bici Vamos a ver cómo He estado siguiendo las marcas del camino de Fátima Pero no sé en qué momento me he desviado O no sé qué Porque ahora estoy aquí en Vilanova de Acerveira Y entonces por aquí enlaza con el camino portugués de la costa Yo no quiero ir por la costa Yo quiero ir por Ponte de Lima Marcelos Quiero ir por esta parte del interior No por la costa Por la costa quiero volver Vamos a ver qué hago ahora para ir hacia Ponte de Lima Ah pues no me había equivocado Resulta que el camino de Fátima Se ve que se desvían los dos aquí en Vilanova de Acerveira Pues no, vamos a seguir Bueno pues vamos siguiendo las flechas azules Que son las que marcan el camino de Fátima Aquí en Vilanova de Acerveira Que conste que he ido siguiendo las marcas del camino de Fátima Pero hostia Ha ido a aparecer Vilanova de Acerveira Y ahora la ecopista del río Miño La camiña Yo no sé qué lío No por eso De la foto Miño Aquí vengo Uno de nuestros sitios preelectos Para venir a comer en Portugal Foto Miño Comer el bacallau Bueno, estamos en la playa de Áncora Estamos en la covía del Atlántico Miño Camino de los Cambo Mirad aquí la flecha de Fátima Bueno, estoy en Viana a Do Castelo Bueno, si ves Está el tendente montado Me he quedado a 20 kilómetros 15 o 20 kilómetros De Ponte de Lima Y nada, desde ahí pues ya sigo las flechas Y la verdad que este bosquecido está guapo, guapo Me he desviado bastante Pero luego es cuesta abajo Hasta la carretera que me llevaba a Ponte de Lima Y nada Voy a cenar un bocadillo De sardinas Y una cerveza super boc Portuguesa Pues nada, aquí estamos en la hamaca Hoy me he hecho 115 kilómetros Con el despiste O no sé qué pasó Que fui Hacia Vila Nova de Acerveira En vez de Hacia Ponte de Lima Pero yo fui siguiendo Las flechas esas azules Y las pegatinas de los caminos de Fátima No sé En fin En fin, mañana llegaré a Ponte de Lima Y a ver allí Y si no preguntaré en algún sitio de información turística y tal Bueno, a ver qué nos depara la noche Y de momento estoy muy cansado Y tengo muchos sueños Así que Buenas noches Antes de salir de viaje Me corté el dedo con una tijera Y bueno Me he traído aquí La Victorinox Handyman Que tiene tijeras Para hacerme unas tiritas Así que Hay que venir preparado Hay que venir preparado Y ahora Y ahora Como dicen los de Dos bicis sin destino La mirada del gitano Por si me dejara algo Así Esa mirada del gitano es así No, no me dejara nada No, no me dejara nada